Domingo 30 de Tiempo Ordinario Lectura del Libro del Éxodo Así dice el Señor No oprimirás ni dejarás al forastero porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto No explotarás a viudas ni a huérfanos porque si los explotas ellos gritarán a mí y yo los escucharé Se encenderá mi ira y os haré morir a espada dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos Si prestas dinero a uno de mi pueblo a un pobre que habita contigo no serás con él usurero cargándole intereses Si tomas en prenda el manto de tu prójimo se lo devolverás antes de ponerse el sol porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo ¿Y dónde si no se va a acostar? Si grita a mí yo lo escucharé porque yo soy compasivo Palabra de Dios Respondemos Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Señor mi roca mi alcázar mi libertador Respondemos Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Dios mío Peña mía Refugio mío Escudo mío Mi fuerza salvadora Mi baluarte Invoco al Señor de mi alabanza Y quedo libre de mis enemigos Respondemos Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Viva el Señor Bendita sea mi roca Se ha ensalzado mi Dios y Salvador Tú diste gran victoria a tu Rey Tuviste misericordia de tu ungido Respondemos Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo Así llegasteis ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya Desde vuestra iglesia la palabra del Señor ha resonado no sólo en Macedonia y Acaya sino en todas partes vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis como abandonando los ídolos os volvisteis a Dios para servir a Dios y vuestro verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los fariseos al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos formaron un grupo y uno de ellos que era experto en la ley le preguntó para ponerlo a prueba Maestro ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser este mandamiento es el principal y el primero el segundo es semejante a él amarás a tu prójimo como a ti mismo estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas Palabra de Dios vamos a ver vamos a ver vamos a ver